nosotros no, que dice, queríamos maximizar los beneficios y las utilidades, eso me hace pensar que los objetivos claros son un asunto primordial a la hora de negociar, tenerlos claros al principio de la negociación es relativamente fácil, pero mantenerlos durante todo el proceso, sobre todo cuando me enveneno, enveneno entre comillas claro está, la palabra fuerte, pero cuando desvirtúo el objetivo y lo cambio por otro que dice, estos tipos no pueden tener más que ellos, si yo salgo bien debería tener al menos un poquito más que nosotros, si yo salgo bien debería en ningún caso tener menos que el otro, y yo no sé, de repente teniendo menos que el otro tienes más que lo que tuviste hoy, todo eso no se puede dar, pero hay que tener la energía y el método necesario para lograr esas cosas y pensar en el largo plazo, que es lo que hay en la negociación, lo que hay es largo plazo, si no hay largo plazo, hagan lo que les dé la gana, no se lee ningún libro, hagan lo que les dé la gana, no hay largo plazo, un juego ideal, un juego ideal es así, un juego ideal, ¿por qué? casi que exclusivamente, ¿por qué pensamos que es ideal? porque regané bastante dinero, el mundo final y se acabó, ahora si viene el otro yo y te dice, pero es que los otros también tienen mucho dinero, ese no es mi problema, mi problema es que yo gane dinero, ahora bien, en este mundo, dígame, si usted quiere hacer una investigación, chévere, lo tiene que comprobar, en este mundo la mejor forma en que usted salga bien es que el otro salga bien cuando está negociando, lo real es en este gráfico, se ve bien, lo verde es lo que Alba ganó, lo rojo es lo que Batia ganó, lo que está en azul es lo que en capital se ahorró y con ese dinero, ¿qué está haciendo capital? ¿qué pasa? preparado más aún, ¿qué está haciendo? desarrollando ¡ah, no tengo, perfecto! ¡ah, no tengo, perfecto! ¡ah, no tengo, perfecto! ¡eso es! desarrollando tecnologías, energías alternativas para comprar cada vez menos petróleo, eso es lo que está haciendo y es como si, aquí se ve claramente, y con esto voy a terminar, que si vinimos aquí para maximizar utilidades, cosas que lo teníamos tan claro, ¿cómo es que no lo logramos? porque ese es mi problema, no me va a decir usted que es porque los tipos tienen mal aliento o sea, son como son ya voy a terminar aquí, si me permite, que se me está echando encima el guapo aquí una cosa queda claro, es tener éxito, otra cosa es ganar ganar es distinto a tener éxito en la negociación si usted quiere ganar, chévere, felicitaciones a los grupos aquí y ganaron podrían haber ganado con menos, por cierto si tu problema es maximizar como es, cuando negocio que es, generar valor algo más parecido a eso ¿qué va a suceder en el futuro? eso depende de usted también ¿qué va a suceder con la mala relación? eso depende de usted ¿qué va a pasar con la comunicación? depende de usted para eso le vamos a dar un modelo que le permite apoyarse así como una viejita con eso con esa saldadera bueno, para negociar de la manera más eficiente posible y que nos permite tomar un poquito más de distancia para colocar la energía solo en lo que genera valor es una promesa para el día de hoy